A esta hora la noticia en Guamalmeta es la recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura de los asesinos de los hermanos Rivera, reconocidos comerciantes de este municipio. Según las autoridades, los hermanos Rivera fueron citados a un negocio en San Carlos de Guaroa. Allí fueron secuestrados por una banda criminal que exigía una gruesa suma de dinero, pero días después fueron encontrados sus cuerpos sin vida. El alcalde del municipio de Guamal dice que sus comerciantes están atemorizados porque los amenazan para el pago de extorsión y no están denunciando por represalias en su contra y contra sus familias. También hay que recordar que hay otros dos hermanos que son comerciantes que están secuestrados y están desaparecidos desde hace varios meses en este mismo municipio y aún no se sabe de su paradero.